bienvenidos a el gordo y el guapo estoy aquí metiéndome las chanclas porque estoy en chanclas pues es fiesta compadre o sea aquí no hay nada que hacer en estas fechas y si mucho que ver y vamos a hablar sobre pues ya todo el mundo está hablando de esto y es casi imposible no hablar sobre let me be frank me encantó güey me encantó yo soy yo soy gran fan de tal vez no tanto de la serie pero si el personaje que creo este kevin spacey en house of cards el personaje ofrecía pero la serie lo limitaba y cuando la serie no estaba activa y había promos de cortos y demás lo dejaban explayarse hay unos unos promos unos trailers de la penúltima temporada donde verdaderamente son una joya porque kevin spacey en el personaje de frank underwood se dejaba llevar y ya se comportaba de una manera muy cínica como que exponiendo verdaderamente a los políticos no en su en su doble moral no y era era delicioso porque es lo que todo mundo esperaba ver de un político o sea sabemos que los políticos son corruptos pero nos molesta que se que se arropen detrás de esa imagen santurrona y frank underwood lo hacía pero cuando volteaba a la cámara rompía la barrera y se quitaba esa 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 máscara y era verdaderamente el psicópata que era frank underwood era genial no pero frank underwood desaparece kevin spacey se se ve obligado por sus problemas legales y de acoso sexual en en ahora esta etapa del movimiento me too a auto exiliarse y aparentemente el acuerdo era entre televisoras estudios y demás un pacto de no agresión eso parecía no hasta que hace unos cuantos días el fiscal de los ángeles decide presentar cargos de manera oficial esto es real no es parte del del show decide presentar cargos por acoso sexual ahora hay que aclarar una cosa en el idioma inglés acoso sexual y violación son dos cosas completamente distintas en entonces el acoso es en la insinuación tal vez el toqueteo cosas que generan una incomodidad y que están tipificadas como como delito también de del índole sexual no entonces por eso si se pueden presentar cargos judiciales y es lo que decide el fiscal de los ángeles hacer en contra de kevin spacey en la acusación de de acoso sexual contra un chavo de que aparentemente tiene 18 años no conozco mucho de la ley de eeuu pero tenía 18 años entonces no es un cargo de pedofilia ni nada porque no es menor de edad simplemente es un cargo por por el lo molesto que puede hacer hacer esa insinuación no no deseada no este pero creo que kevin spacey decidió y dijo hasta aquí no lo voy a hacer sin pelear y decidió sacar un vídeo que vamos a dejar el link aquí de en su canal de youtube que se podría traducir déjenme ser franco este let me be frank y se presenta en su personaje frank underwood como si nunca hubiera muerto como si nunca hubiera desaparecido haciendo una simple petición en muy su su forma de ser estilo que es no me acusen si si no tienen pruebas y vivimos en una sociedad que requiere pruebas lo hace con la gente para la gente no porque dice ayer tacos ya te acusaron es cierto sí exactamente y es lo que trata de decir bueno básicamente también pues si yo también puedo decir que tú y no quiere decir que sea cierto no o sea el que te señalen con el dedo no significa que si eres culpable hay que dejar que un juez y un juicio se lleve a cabo se presenten las pruebas y a ver qué pasa se presenten las pruebas eso es lo más importante pero aparte es genial la manera en lo que lo dice porque dice tú ya me diste por muerto pero ahora que lo recuerdo nadie vio mi cuerpo ni nadie me vio morir también se les está yendo a la yugular a la gente que lo cortó de de netflix de la de la serie que le dieron cortón y como te digo aparentemente era todo un pacto de no agresión que es eso habla muy mal no sea porque me corres porque ya me estás acusando exactamente porque ya me estás dando una sentencia para ti yo soy eso exactamente de lo que me están acusando y eso creo que no está bien por parte de pero qué es lo que dicen la decisión no es que no queremos porque como estás en pedos pues no queremos que nos embarró en los pedos exactamente yo nunca entendido eso compadre si hubiera salido seguido saliendo en house of cards y en netflix en que en qué forma en barras a la televisora yo yo no ellos ellos dicen que que le tienen bien el movimiento mito no no porque en el idioma inglés tiene una palabra que se llama en evo que es este como que estás permitiendo o reforzando el mal mensaje dándole trabajo o perdonándole sus pecados a una persona que está como la película predito de esta chica que así exactamente o sea este pero ya cumplió sentencia ya pasó en el caso del actor de la película en predito no sí entonces no me importa hiciste le diste trabajo entonces te pusiste de su lado eso lo que lo que el movimiento ahora acusa que se me hace exageradamente radical y totalmente exageradamente radical no estamos defendiendo al agresor ni estamos defendiendo a al al criminal pero en este caso que viene spacey pues no es ni ni uno ni otro porque no sean no se han dado pruebas exactamente la televisora puede decir o sea en eso y para mí porque no tienes calando y porque no es culpable de nada pero es que estos muchachos dicen ah bueno pero ellos dicen y él dice entonces se tienen que presentar pruebas se tiene que hacer una investigación una acusación llévalo a juicio y si dicen que si es cierto estudiando lo de jale exactamente yo quiero pero creo que lo que hizo que hay en spacey es muy bueno en ese sentido si es culpable que malo que vaya a la cárcel y que pague su 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 condena como debe de ser porque así son las leyes pero pero mientras no lo acuse no presenten pruebas y no sé sean pruebas fidedignas que puedan ser comprobables entonces contundentes contundentes no 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 sé qué pruebas pero yo no sé qué pruebas va a presentar es que me dijo es que una grabación o precisamente precisamente por eso hizo el vídeo ahora después del vídeo que atrajo una cantidad impresionante de de personas a verlo el chavo dice que tiene un vídeo donde donde muestra el el acoso entonces el fiscal dice bueno lo vamos a presentar pero volvemos otra vez al a lo que presentó kevin spacey hasta el momento que la prueba no se presente hasta el momento que no haya un juicio pues no me puedes acusar de nada y toda falta que presente las pruebas y ver hay que analizar las pruebas y también son no fabricadas si no está en este sí o sea hay que comprobar y luego ve todos borrosos y todos y muy extraños en dado caso de que existan no estamos en ningún momento poniéndonos del lado de del agresor o del criminal nos estamos poniendo del lado de la ley y ahora hay mucha gente porque hay un montón de vídeos por aquí por todo el canal de youtube donde las mismas el movimiento feminista dicen que la ley es parte del patriarcado y que la hacen los hombres bueno ya si queremos rebuscar la discusión en 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 esas este situaciones pues bueno pues eso ya es opinión de cada quien la realidad es que hay un debido proceso ahorita corte no te importe eso hay una ley escrita y en todo mundo será inocente hasta que se demuestre lo contrario y hasta ahorita en el momento y dentro del movimiento me tú todos son culpables aunque se demuestre lo contrario todos son culpables aunque se demuestre que no es culpable como quiera entonces ya hay un montón yo yo creo que el primero que debería de salir a ampararse de la misma forma como lo hizo kevin spacey que ha estado muy muy agachado es este este actor hindú que después y comprobaron que en realidad este acosador no que en realidad era simplemente una chava que lo acusó porque se le había pasado mal en su cita con él así así sansari que desapareció por completo de la escena pero a él si inclusive el movimiento me tú salió a decir a ver perdón no nos no nos este polaricen tanto esa fue una mala cita hoy no no entra adentro y sin embargo aunque se comprobó que era inocente resultó ser culpable entonces acá no es inocente hasta que se demuestre lo contrario eres culpable y lo seguirá haciendo aunque se demuestre que eres inocente y entonces ya salió por lo menos una de esas personas que es kevin spacey pues por lo menos a levantar la mano de una manera muy subjetiva en su personaje de frank underwood a medio defenderse si se puede ver así no a mí esta feminista no me importa lo que digan la ley dice una cosa y si es culpable como dices tú por un juez federal que vaya a la cárcel y se chingó ya será decisión mía si sigo viendo sus películas o no exactamente pero esa es decisión mía exactamente pero borrar de la faz de la tierra pero si es crimen no queremos nada de eso aquí pero no sabemos pero yo no puedo decir si es culpable pero no sé ni de qué entonces el foro de discusión está abierto gracias a que kevin spacey hizo este pequeño vídeo les dejamos el link aquí opinen este y pues bueno vamos a ver de qué a ver como el lado de qué lado creo que era hoy cuando cuando tenían que presentar 28 creo que era la tenía que presentar en la corte vamos a ver qué sucede en el transcurso del día opinen aquí en los comentarios hagan su opinión del vídeo y de qué opinan del movimiento si nosotros tenemos razón y si es cierto que el movimiento este está haciendo culpables a la gente sin pruebas y aunque se demuestra inocentes siguen siendo culpables o si consideran que la ley está muy bien equilibrada y muy bien parada y está haciendo su debido proceso y también opinen si creen que la ley misma es producto del plato de mercado también aquí las feministas pueden opinar lo que quieran lo que sea feminista no tiene valiendo madre sus opiniones pero ustedes pongan lo de expresar ok y este suscríbanse denle like y activen la campanita y nos vemos en el próximo año tal vez en el gordo y el guapo y